Este mes, Yolanda Saldívar, una de las personas más odiadas de la comunidad latina que muchos deseamos pase el resto de su vida en la cárcel por haber matado a Selena Quintanilla, la reina del tejano mexicano, la mayor estrella de este género que jamás haya existido, ha decidido contar su lado en la historia. Sí, casi 30 años después y muy sospechosamente un año antes de llevarse a cabo la revisión de su sentencia para ver si los jueces le otorgan la libertad condicional. Ella busca ganar la empatía de la gente y manipularnos a todos con una nueva serie llamada Los Secretos de Selena y Yolanda, que lo primero que tengo que decir de la serie es que nunca debe haber existido, me parece una terrible idea por parte de los que ayudaron a producirla, darle voz a esta mujer. Y aunque sé que su familia también ha creado contenidos con la imagen e historia de Selena como una película, serie de Netflix, colaboraciones con marcas de maquillaje, de ropa y un larguísimo etcétera, lo que pretende Yolanda al contar esta historia es algo muy muy oscuro. Ella busca pintarse como la víctima de los errores de Selena y decir que todo fue un accidente. En el documental aparece hablando con una voz muy muy tranquila, mostrando sus canitas y vestida de blanco. Creo que es hora de poner la historia straight. Y creo que la gente merece saber la verdad. Esto lo graba desde una prisión de mujeres en Texas, donde ha estado recluida desde 1995 y esperemos que ahí siga. Vi los dos capítulos de la serie y en este video les voy a presentar lo más relevante de las mentiras que quiere que nos creamos esta mujer, contrastándola con la versión oficial, que sí, la versión oficial suena muy sensacionalista. Y es lo que argumentan los familiares y defensores de Yolanda en la serie, que no puede ser posible esa historia de la fan obsesionada con la estrella, la cantante famosa, rica y hermosa, y que su obsesión era tanta que la llevó a quitarle la vida. Que eso es un invento, que no puede ser verdad por la misoginia de los noventas y no sé qué tanto, pero la verdad es que la realidad muchas veces supera la ficción y además podrá decir misa tanto Yolanda Saldívar como su familia de todas las otras razones que tuvo Yolanda, etcétera, etcétera, pero la realidad es que Yolanda mató a Selena y debe pagar por eso. Selena y Yolanda Cuando se conocieron en 1991, Selena era una artista emergente con la promesa de que podría llegar ser muy muy exitosa por toda su belleza, carisma y sobre todo talento. Con solamente 19 años ya era muy popular en el estado de Texas y comenzaba a ser cada vez más conocida en los Estados Unidos y además ya se había ganado el corazón de México con la canción Baila esta cumbia. Yolanda era una enfermera de 31 años proveniente de una familia humilde que tenía problemas económicos ilegales. Según el sitio History Defined, la había demandado un doctor con el que había trabajado en el pasado por haberle estado robando desde 1983 y también tenía una demanda por no haber pagado su préstamo estudiantil para solventar sus estudios. Ambas deudas superaban los $16,000. No tuvo nada de vida social durante sus años de estudiante, así que una vez que se había graduado quería conocer más personas y se interesó por la música. Le encantaba la música tejana y según este mismo sitio, antes de ser fan de Selena fue fan de Shelly Lares, otra artista de tejano por esos mismos años que también de hecho fue amiga de Selena y también al padre de Shelly le pidió que si ella pudiera crear un club de fans a favor de Shelly, pero el padre se negó de la que se salvaron. Sus amigos le dijeron que escuchara Selena, pero Yolanda pensaba que Selena estaba muy sobrevalorada porque varios años consecutivos había estado ganando el premio de la música tejana y Yolanda quería que se le diera oportunidad a otros nuevos artistas, pero aún así decidió ir a un concierto desde el primer momento que la vio quedó impresionada. No se rindió hasta que después de muchas llamadas al señor Abraham Quintanilla, el padre de Selena lo convenció de abrir el dichoso club de fans en San Antonio, Texas, donde ella era y sería la presidenta. A final de cuentas, el señor Abraham consideró que era una buena idea para aumentar la exposición y traer más fans a la banda. Yolanda estuvo al lado de Selena en su ascenso a la fama masiva. Dos años después, para 1993, ese club de fans ya había acumulado más de 1.500 miembros y la cifra no hacía más que crecer. Yolanda se ganó la confianza de Selena, no había tour, presentación o lugar al que fuera Selena, al que Yolanda no quisiera acompañarla y estar siempre junto a ella, se convirtieron en amigas inseparables. Así que como Selena estaba tan satisfecha con el trabajo que había hecho Yolanda en el club de fans, la invitó a ser manager de las boutiques que había creado. Creó dos boutiques, una en Corpus Christi de donde es originaria Selena y la otra en San Antonio, Texas, donde vive Yolanda. Y Yolanda era la manager de ambas. Su confianza era tanta que no solamente la asignó de manager, sino también le entregó las riendas de las finanzas de ambas tiendas, cuentas de cheques y hasta una tarjeta de crédito para los gastos que fueran surgiendo. Y es que aunque a Selena sí le gustaba la música, su mayor sueño, pasión y ambición en la vida era ser diseñadora de modas y tener su propia marca de ropa. Qué bonito que a tan corta edad esta chica, como 22 años, estaba haciendo todos sus sueños realidad. Las boutiques se llamaban Selena, etcétera, hasta tenían salones de belleza integrados y las prendas eran diseñadas tanto por Selena como con la colaboración del diseñador Martín Gómez. Martín Gómez es el responsable de todos los icónicos atuendos que llevó Selena a partir de 1993, pero a pesar de que él también estaba haciendo su sueño realidad, o sea, era el diseñador de una estrella famosa, decidió renunciar a este trabajo de ensueño por el ambiente tan tóxico que estaba provocando Yolanda, tanto a todos los empleados, pero principalmente hacia él. There were so many things that this woman was doing to me, and I wasn't saying it to anybody. ¿Cómo era el trato que ella te daba a ti? Ella me llamaba, mijo, mijo. You have to eat more, you work too much. And then some days she would be like... No te quería ver. No. And I knew that I was an individual that was standing in someone's way. And there could have been a possibility that I would get hurt in the situation. That's why I left. Cuando le dices, acelera que te vas de su compañía. It was sad. I mean, there was a lot of why. We cried a lot. Afterwards, yo le dije, Selena, I'm worried. Cuídate. And that's the last time I spoke to her. También él cuenta que en una ocasión, antes de renunciar, mandó a su asistente a la casa de Yolanda por un mandado y la asistente regresó asustada porque dice que le pareció muy obsesivo como tenía todas las paredes llenas de pósters y fotos de Selena. Tú mandas tu asistente a casa de Yolanda Saldívar a que recogiera los zippers. Cuando regresó de la casa de esta mujer, me dijo, that was scary. And I go, what? What happened? She says, there's pictures everywhere. Wall to wall. Very scary. Y aparte de esto, había muchas otras banderas rojas. Muchos otros empleados se quejaban con la misma Selena de cómo era Yolanda como jefa, que era humillante, que los despedía sin ningún motivo, que era una persona mezquina. De hecho, en una ocasión, para agradecerle el cariño y todo lo que les había dado Selena, sus empleados decidieron cooperar para comprarle algo, un regalo que le gustara a Selena. Y Yolanda les dijo, denme el dinero y yo le voy a comprar algo que le guste. Y de hecho, sí, le compró un anillo que sí le gustó mucho a Selena, pero le dijo que ella se lo había comprado con su propio dinero. Y ese anillo se convirtió como en el símbolo de su amistad y será muy relevante más adelante en la historia. Así que Selena, por no haberse dado cuenta de estas banderas rojas, pecó de ingenua. Pero recordemos que Selena no tuvo ni una infancia ni una adolescencia normal. Su padre, como muchos otros niños artistas que hemos hablado en este canal, la vio como la forma de salir de la pobreza y además la forma en la cual él podría realizar su sueño frustrado musical y la hizo trabajar incansablemente. Él, al notar el talento de su hija a los seis años, se convirtió en su manager y junto con los demás miembros de la familia formaron la banda Selena y Los Dinos. Necesitaban dinero, así que se presentaban donde sea, en bodas, quinceañeras, ferias, hasta en las banquetas, cualquier lugar para poder salir adelante. Pero las maestras de Selena se empezaron a preocupar porque la veían cómo se dormía en las clases. Era muchísimo su cansancio, pero lo que hizo su padre fue sacarla de la escuela cuando estaba en octavo grado y una de las maestras amenazó con reportarlo a las autoridades de Texas, pero el señor le contestó, no se meta en lo que no le importa. Como ven, no tuvo muchos amigos ni interacciones sociales que la dejaran desarrollarse emocionalmente para descubrir y darse cuenta de este tipo de cosas. De hecho, con decirles que el primer hombre con el que se involucró románticamente fue con el que se casó Chris Pérez, el guitarrista de la banda, que por supuesto su padre no aprobaba esa relación porque él creía que si su hija empezaba a tener novio o pareja, este hombre iba a resultar machista y le iba a decir que ya no bailara, que ya no cantara y pues iba a troncar su carrera. Así que el señor tenía muchísimo miedo de que esto sucediera y por eso no quería para nada a Chris Pérez. Hasta lo llamó un cáncer en mi familia, pero ellos estaban tan enamorados y querían estar juntos que decidieron casarse escondidas y al señor Abraham no le quedó más que aceptar la relación y hasta se disculpó con Chris, su yerno. Pero el control seguía. Como él seguía siendo su manager y la forma en la que la familia ganaba dinero, hasta estaba en desacuerdo de que Selena cumpliera su sueño realidad de ser diseñadora y tener sus boutiques porque lo veía como una distracción de su carrera musical. O sea, él quería que siguiera enfocada en eso. Creo que este señor no se imaginaba ejemplos como el de Rihanna, que se volvió muchísimo más rica de sus marcas y productos y demás que de la propia música. Pero bueno, ese es otro tema y además eran otros tiempos. En esos años, en los 90s, las ventas de discos eran muchísimo más lucrativas que hoy en día. Pero volviendo a Yolanda, Selena nunca vio que estuviera obsesionada con ella, ni mucho menos, por supuesto, que sería capaz de hacer lo que hizo. Existe el rumor de que Yolanda es lesbiana y que estaba obsesionadamente enamorada de Selena y por eso le quitó la vida. Ella siempre ha negado esta versión y la realidad es que esto va muchísimo más allá que algo pasional. Es algo mucho, mucho más oscuro. Selena era toda la identidad de Yolanda. Yolanda es una mujer que necesita atención, se ve que la disfruta y la estaba teniendo al ser la mejor amiga y la fan número uno de la estrella Selena. Además, Selena le había cambiado la vida, la había introducido a un mundo que ella no conocía, la había sacado de su trabajo de enfermera y ahora era manager famosa. Por supuesto que no iba a dejar ir sus beneficios y privilegios tan fácilmente. Por eso trataba mal a los empleados, los corría y veía a todas las personas alrededor de Selena como una amenaza. Y de hecho, cabe destacar que Selena no era la única engañada por Yolanda. O sea, esta mujer muy manipuladoramente engañó a toda la familia. Nadie sospechaba de ella inicialmente. Se miraba como que era genuina el peor error que pudimos haber cometido dejarla entrar a nuestros círculos. Nunca viste nada sospechoso en ella. Yo nunca noté nada, por eso digo que nos engañó a todos, a todos, a todos. Y para engañar al señor Quintanilla y a los demás es difícil. Y es muy sorprendente como una mujer cero carismática, o sea, véanla, pudo haber engañado a todos. Pero a mí me parece una mujer astuta que sabía cómo comportarse, ir cambiando y verse más angelical y más agradable dependiendo la situación. Y para mí prueba de ello es esta entrevista de 1998, tres años después de lo sucedido, con el periodista Jim Forbes, que además de que no se le ve ningún tipo de remordimiento, sonríe como si le estuviera coqueteando, quisiera enamorarlo, o mínimo está disfrutando mucho esta tensión. Me parece enferma su actitud en esta entrevista, pero en mi opinión deja claro que cuando ella quiere y le conviene, puede ser encantadora, puede caer bien, para que vean el grado de manipulación que puede llegar a tener. Llegó un momento en el que su engaño fue inminente para el padre de Selena, Abraham Quintanilla. Le empezaron a llegar reportes y quejas de fans que habían pagado su suscripción al club de fans y no habían recibido nada. Y además de los pocos empleados que quedaban en las boutiques, ya ni siquiera les estaban pagando sus sueldos. Entonces, estos empleados fueron a quejarse directamente con el señor Abraham y encima de todo, la gota que derramó el vaso fue cuando él descubrió que Yolanda estaba emitiendo cheques a su nombre, o sea, estaba robando de las boutiques de Selena y del club de fans por cantidades que pueden llegar a ser hasta 90 mil dólares. Ahí fue cuando la amistad de Selena y Yolanda se fracturó irreparablemente. El señor convocó a una reunión el 9 de marzo donde estarían presentes él, su hija mayor, su sed, Selena y también, por supuesto, Yolanda, le reclamaron de estos cheques. Ella negó todo. Y en el documental lo vuelve a decir, que ella nunca se robó ni un dólar, que supuestamente los negocios no estaban funcionando, que no había ventas y que el dinero no alcanzaba ni para pagarle a los empleados. También dice que la familia nunca la dejó hablar y que no se le dio la oportunidad de demostrar su inocencia. La parte que sí es verdad es que los Quintanilla nunca la enjuiciaron por robo, así que no se le demostró como tal este delito, pero dudo muchísimo la verdad que haya podido demostrar su inocencia. Recordemos que ya tenía antecedentes con este mismo problema. Así que el señor Quintanilla la corrió. Le dijo que ya no se acercara a su hija, que ya no tenía este empleo, pero desafortunadamente Selena no terminó relación con ella ese día. Yolanda tenía en su poder documentos fiscales, estados bancarios y demás que eran muy importantes para la declaración de impuestos de las boutiques de Selena. Y además lo peor de todo es que Selena la consideraba una pieza importante para poder expandir su negocio en México. Ella quería abrir una boutique más en Monterrey y pensaba que sin Yolanda esto no iba a ser posible. O sea, ¿qué grado de manipulación tienes que tener como para considerar a una mujer que es enfermera, que no tiene nada de conocimientos, ni de negocios, ni de marketing, ni de diseño de modas como la pieza clave para expandir tu negocio siendo una estrella famosa? Pero la explicación a esto, y es donde surge una teoría y de las más grandes revelaciones, entre comillas, de esta nueva serie de Yolanda, es que la razón por la que Selena no quería perder la amistad con Yolanda es porque ella era cómplice de un romance, o sea, que estaba engañando a su esposo, un romance con un cirujano en la ciudad de Monterrey. Se llama Ricardo Martínez y aunque sí en la serie se enfoca muchísimo en este supuesto secreto, tampoco es un rumor nada nuevo. Yolanda desde muchísimos años atrás había revelado de esta supuesta relación y hasta había dicho que había un video íntimo de ellos y hasta que Selena le pedía que por favor la acompañara a verlo a Monterrey, entonces Yolanda en su serie quiere armar esta historia de por su fidelidad y por guardarle secreto a Selena, ella estaba sufriendo mucho y que de hecho se sentía amenazada porque tanto supuestamente el doctor Martínez como el padre de Selena, Abraham Quintanilla, la mandaban seguir y golpear y poncharle las llantas de su carro y muchas cosas que ella la tenía en una situación ya insoportable, todo por el cariño supuestamente de su amiga Selena y donde yo sí ya dije ahora cuéntame una de vaqueros es cuando dice que esos cheques que ella se hacía a su nombre es porque la misma Selena se los pedía para financiar sus viajes a Monterrey. El mismo cirujano Ricardo Martínez inicialmente negó todo. Dijo lo mismo que la familia de Selena y su esposo Cris Pérez que todo era una mentira y para desacreditar a Selena y una falta de respeto de hecho a su memoria pero sospechosamente 12 años después de estar diciendo que es mentira que yo no tuve nada que ver con Selena supuestamente ahora sí declaró la verdad y es que sí estuvieron juntos. Yo estaba dispuesto en ese momento a tener un cambio de vida por ella, sí. Sí, sí, definitivo. Por lo que se le da tanta credibilidad a esta teoría es porque explicaría la razón por la que Selena a pesar de enterarse de que su amiga era una ladrona seguía contactándola y queriendo verla porque pudo haber mandado a un abogado para que negociara la entrega de los documentos con Yolanda pero no lo hacía ella iba personalmente suponiendo que esto haya sido verdad y que ellos eran amantes y que ella los encubría y que él se sentía amenazada y demás nada de esto justifica lo que hizo a continuación. Otra explicación que habría a estas ganas de Selena de ver a Yolanda es por supuesto los documentos que ella todavía tenía en su poder y que estaba utilizando como anzuelo y como su único recurso para seguir teniendo contacto con Selena y el número dos a lo mejor también era su ingenuidad que nunca se imaginó o sea como que la amistad el cariño que le tenía la nublaba y no le dejaba verla por su verdadero rostro pero se dice también que lo que estaba haciendo Selena era comprar tiempo en lo que conseguía a otra persona que la reemplazara y así su negocio no se viera afectado. Dos días después de que la había corrido el señor Quintanilla Yolanda compró el arma diciendo en la tienda que se sentía amenazada por los familiares de uno de sus pacientes que porque ella era enfermera y trataba enfermos cosa que por supuesto era mentira típico en ella pero como que estaba dudosa porque a los dos días la regresa ahí a la misma tienda en la serie dice que es porque Selena le dijo que ella le iba a garantizar la seguridad que ella iba a hablar con su papá para seguir siendo amigas como que si nada pasara entonces ella no sintió la necesidad de tenerla y la regresó pero una semana antes del crimen la compró de nuevo las leyes para comprar armas aquí en Estados Unidos Dios santo eso tiene que cambiar pero bueno ese es tema para otro video el 13 de marzo Yolanda escribe una carta de renuncia a Selena sí dos días después de que la habían corrido o sea ya no tenía ningún sentido pero esta al parecer era su estrategia porque ya estaba planeando hacer lo que hizo dice que un abogado la ayudó a hacerla pero esto es algo muy dudoso porque esa carta no tenía ninguna firma y mucho menos de abogado pero es la gran evidencia entre comillas de la serie para comprobar su inocencia como ven ella quiere armar la historia de que era Selena la que le insistía que no la dejara que siguiera trabajando con ella porque era su única forma de seguir en contacto con su amante en Monterrey quien según esto la serie y demás informes él tenía dinero entonces él además de apoyar a Selena emocionalmente como su romance y demás también era una persona que le abrió los ojos a un mundo más de lujo de más nivel que el que ella tenía en Corpus Christi y además estaba invirtiendo en las boutiques de Selena para ayudarla a expandir entonces este hombre era como el soporte emocional en sus sueños y demás que no tenía en Texas su familia no apoyaba este negocio porque lo consideraba como una distracción de la música entonces como Selena la estaba presione y presione en un momento de desesperación el 31 de marzo de 1995 en una habitación del motel Day Scene ahí en Corpus Christi supuestamente la versión de Yolanda es que ella se sintió tan acorralada por todo el estrés que le estaba sucediendo que quería mejor dejar de existir y le dije quiero que te vayas hija mía vete vete y no se quería ir María no se quería ir entonces yo le hice esa cosa para atrás le dije madre quiero que te vayas en ese momento la puerta estaba abierta la dejamos abierta entonces me dijo madre vamos a hablar y le dije yo no ya no me vas a convencer ya no me vas a convencer ella iba andando para la puerta y me dijo mamá vamos a cerrar la puerta vamos a hablar donde ella iba andando para la puerta le dije yo no cierres la puerta donde le dije no cierres la puerta y tú qué hiciste me quedé en shock tú pensaste que la habías herido en ese momento no yo no sabía donde yo no yo no más miki se fue para afuera cuando Selena salió de ese cuarto hay testigos que dicen que vieron cómo Yolanda salió detrás de ella todavía apuntándole y hasta le gritó perra y después de eso se metió otra vez a su cuarto como si nada por supuesto Yolanda siempre ha negado esta versión y dice que ella ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó pero por qué no voltearse a su amiga que es una enfermera y pedirle ayuda no sé yo salí para afuera del cuarto dónde está mi hija ya no la vi Selena como pudo fue caminando al lobby del hotel para pedir ayuda y en cuanto entró les dijo cierren la puerta viene detrás de mí y sus últimas palabras fueron Yolanda habitación 158 esto sucedió 16 días antes de cumplir 24 años imagínense lo último que dijo esta chica con esa voz tan bonita fue el nombre de esa mujer llegó al hospital aún con vida y si se le realizaron transfusiones sanguíneas es mentira eso de que por la religión que son testigos de Jehová pero es mentira que el señor se opuso a que le hicieran este procedimiento lo que pasó es que la bala le había perforado una arteria y esto no tuvo remedio nadie sabrá ciencia cierta lo que pasó en esa habitación se preguntarán y qué estaba haciendo Selena y Sola pues ya era la tercera vez que se reunían porque Yolanda le había dicho te voy a dar los documentos y nunca se los daba le daba una parte o le daba a otros pero Selena iba acompañada o había gente así que Yolanda no podía hacer su cometido pero ella al parecer es una mentira esto dijo que había sido abusada por dos hombres entonces ese día el 31 de marzo Selena la llevó al hospital para que la revisaran y ver si la podían ayudar pero en el hospital no encontraron señas en su cuerpo de ningún abuso entonces la versión oficial muy lejos de la versión esa de que Selena estaba desesperada por convencer a Yolanda de que se quedara con ella es que Selena estaba harta harta de tanta mentira harta de que la estuviera robando harta de que le diera largas con los documentos entonces al regresarla al hospital donde había confirmado una vez más toda su manipulación en esa habitación Selena le estaba diciendo esto ya no quiero saber nada de ti déjame en paz y es cuando Yolanda amenaza con desvivirse porque recordemos que si Yolanda perdía a Selena lo perdía todo o sea toda su identidad y esa mujer con ese orgullo me imagino que no quería regresar a su vida anterior así que Selena al ver esto dice yo ya me voy de aquí se da la vuelta y es cuando Yolanda gira el gatillo además recuerdan ese anillo que era el símbolo de su amistad y que Yolanda le había dicho que se lo había comprado con su dinero pero era el dinero de los empleados pues Selena en el lobby cuando estaba pues siendo ayudada por los paramédicos tenía ese anillo en la mano símbolo de que se lo había quitado en la discusión lo cual comprueba esto de que Selena estaba súper molesta Yolanda después de lo sucedido intentó escapar en su camioneta pero afortunadamente fue detenida por los policías y duró un montón de tiempo la negociación porque ella seguía amenazando con desvivirse hay grabaciones de esa negociación y ella en un inicio acepta lo que le hice a mi amiga y demás pero como el policía se estaba esforzando en salvarle la vida en que no hiciera eso él sugiere que a lo mejor todo fue un accidente a partir de ahí Yolanda se le metió la idea que fue un accidente fue un accidente y es la versión que sigue manteniendo hasta el día de hoy por más que busque encontrar otros culpables que el doctor que Abraham Quintanilla y demás la realidad es que ella compró esa arma ella fue la que apretó el gatillo y la que provocó la pérdida de un ídolo una muchacha llena de vida de sueños y de ganas de ser feliz que conquistó millones de corazones con su talento voz y carisma dejó una huella imborrable no solo para su familia amigos y fans sino también en la cultura pop y estoy segura que de haber continuado con su vida y su fama hubiera sido imparable y todavía estuviéramos disfrutando de esta increíble mujer ahora como les decía en un inicio se le va a presentar la oportunidad de obtener libertad condicional pero afortunadamente esto no se ve nada fácil primero que nada y según vi entrevistas de abogados de aquí de Texas tendría que aceptar su culpa y mostrar remordimiento arrepentimiento cosa que esta mujer siguiendo estancada en esa idea de que ella no lo hizo que fue un accidente lo veo muy difícil y es que todas las otras entrevistas se ve que disfruta la atención en algunas sonríe en otras se ve como si estuviera hablando de cualquier cosa o sea como que nunca toma ni la seriedad ni la conciencia que debería tener por lo que hizo en esta última entrevista de la serie si se ve mucho mejor pero también consideremos que puede ser muy manipuladora y otra es que ha tenido mucho tiempo para pensar su coartada en cuanto a la serie no les recomiendo que la vean da mucho coraje como buscan blanquear la imagen de esta mujer o sea según la intención de la familia de Yolanda y la misma Yolanda ella es una víctima de las obsesiones de Selena es una víctima de querer su amiga fiel y guardar sus secretos y por eso sucedió lo que pasó o sea es absolutamente indignante de la misma familia de Selena ha dicho que me parece una muy grande falta de respeto y por supuesto no quisieron participar para nada en la serie lo único que me pareció un poco positivo debo decir es que si presentan los dos argumentos o sea también además de la gente que apoya a Yolanda aparecen los abogados de la familia Quintanilla y demás que prácticamente refutan cada argumento que da esta mujer y creo que esto también lo hizo la televisora esta Oxygen que es quien hizo esta serie porque si le dan toda la credibilidad a Yolanda y no le dan voz a la otra parte creo que los cancelan y se les acaba el negocio agradezco muchísimo a mi amiga Tere Escalante por su participación en la investigación de este video ella es súper fan de Selena y se sabe esta historia de pe a pa y es que me dio la idea de hacerlo y me ayudó a entenderlo porque yo sabía algunas cosas pero no al gran detalle como ella lo sabe muchas gracias Tere también gracias a los miembros del canal les dejo la información aquí abajo si es que quieren ser miembros o cualquier forma que ustedes quieran apoyar a este canal cuenta y cuenta muchísimo déjenme en los comentarios qué detalles habían y cuáles no de esta historia que a pesar de que han pasado casi 30 años se sigue sintiendo muy presente gracias por ver y nos vemos muy pronto en uno próximo adiós